La maestra Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo inicial a su precampaña electoral en busca de la gubernatura del Estado de México, en la que por primera vez en casi un siglo, un partido distinto al PRI está en la antesala del poder. Frente a casi 10.000 simpatizantes de Morena, Gómez Álvarez expresó que se siente comprometida con llevar la transformación a esa entidad y, y de paso, arrebatarle al PRI uno de sus últimos bastiones políticos. Es también un día para rendirle un homenaje a la resistencia de las y los mexiquenses, quienes hemos resistido casi 100 años de gobiernos, que solo han pensado en sus privilegios, que han usado el poder para su beneficio y que han gobernado con profunda indiferencia y desatención para la gente. Ha sido una larga noche de casi 100 años. Dijo que la militancia estará atenta a los posibles intentos del PRI y sus aliados para desestabilizar los comicios y generar el clima idóneo para repetir el fraude electoral de 2017. Por ello, pidió a los militantes trabajar unidos para lograr el cambio que piden millones de mexiquenses. Nos mueve el más puro sentimiento de amor por nuestro pueblo, pero amar al pueblo es respetarlo, amar al pueblo es escucharlo, amar al pueblo es visibilizarlo, es servirles, es abrirles las puertas a mejores oportunidades y a una mejor calidad de vida. Amar al pueblo es luchar contra la injusticia y garantizarles el bienestar que por décadas se les ha negado. La maestra Delfina recorrerá los 45 distritos electorales hasta el próximo 12 de febrero. La contienda en el Estado de México es clave porque es la entidad con mayor padrón electoral del país. Diego Camacho, Canal 14